¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer una cámara instantánea sorpresa con regalos y recaditos desplegables, ideal para sorprender a alguien muy especial el 14 de febrero en su cumpleaños o aniversario. Es una forma muy original de decirle a alguien que lo amas. Bueno, pues checa la lista de materiales. Hojas blancas, hojas de foamy de cualquier color, unos pedacitos de foamy color negro, cartón de alguna caja, pistola de silicón, plumones de colores y un cristal de bisutería. En un cartón de 17 centímetros por 22 vamos a trazar una cámara instantánea. Yo busqué la imagen con mi celular para hacerlo lo más parecido posible. Primero redondea las tres esquinas de este cartón y la última una esquinita muy pequeñita. Ahora recórtalo dos veces. También recorta una tira larga de cartón de 6 centímetros de ancho. En una parte del cartón vas a recortar un rectángulo en medio de 9 centímetros por 1.5. El restante de tu tira larga vas a hondearla de esta forma. Vas a ir doblando con tus dedos toda esta tira y doblar en las esquinas. Coloca el pedazo que está perforado en la parte de arriba, centrándolo. Coloca silicón caliente en la orillita del cartón y vamos a ir pegando esta tira. Recuerda, el rectángulo que está perforado va en la parte de arriba. Lo demás lo vamos pegando alrededor de esta pieza. Coloca silicón caliente en la orillita del cartón y pega la tira por todo alrededor. Trata que esta tira cuando la pegues no se salga del cartón que está abajo. Y bueno, así nos seguimos hasta cerrar toda esta pieza. Al final te va a quedar algo como esto. Recorta también un rectángulo un poquito más grande que este orificio. Con hojas blancas vamos a doblarlas a la mitad y recortarlas a lo largo con un ancho de 8 centímetros. Con pegamento en barra une 4 de estas tiras de esta forma. Ahora vamos a hacer unas marquitas en esta tira. Marca primero 22 centímetros y luego 7 centímetros hasta llegar al final. En cada una de estas marcas vamos a doblar. Coloca la regla en tu marca y dóblala. Marcamos una pleca de doblez en cada una de las medidas de 7 centímetros y la de 22. Ahora vamos a plegar esta tira en zig zag. Una hacia adelante, la otra hacia atrás y así sucesivamente. Al final te va a quedar un estilo de acordeón. Ahora sí vas a usar tu imaginación y tu inspiración en la persona que vas a regalarle esta cámara. Puedes escribirle frases muy lindas o llenar esta tira con fotografías. También puedes hacer tus notas, poemas o frases en hojitas de colores. Los cuadritos y fotografías que pegues en la tira deben de ser ligeramente más pequeños que los espacios del acordeón. Y tus esquinas de estos cartoncitos y fotografías deben de estar súper bien pegadas. Y bueno yo la verdad es que estoy súper inspirada así es que puse cosas muy lindas para mi novio. Y ya que llenes toda esta parte menos la tira de 22 centímetros, la última regresamos todo el acordeón. También te va a sobrar una pestañita como esta en la parte de hasta arriba. Enróllalo en este pedacito de cartón y pégalo con silicón caliente. Este pedacito de cartón es ligeramente más ancho que el orificio que dejamos en la caja. Ahora forra esta pieza con un pedacito de foamy del mismo color de la cámara. Ahora recorta tiras del ancho de tu caja para envolverla. Recuerda también recortar el orificio. Pégalo con silicón caliente por todo alrededor. Y mis chuladas ya saben si quieren ver mucho más ideas para regalos especiales como aniversarios, 14 de febrero, un cumpleaños o para cualquier día especial. Dale click justo aquí arribita del lado derecho para que veas muchas ideas más, ¿sí? Ahora con otra hoja de foamy vamos a tapar la parte de atrás, coloca silicón caliente en la orillita y por toda la pieza. Pega la hoja y recorta lo que sobre alrededor. Ahora por el orificio de arriba vamos a introducir el acordeón, primero la parte más larga de 22 centímetros y luego todo el acordeón junto. En la hoja más larga, en la parte de hasta abajo, coloca silicón caliente y pégalo en el fondo de la caja. También puedes reforzarlo con cinta adhesiva. Esto es para asegurar que quede súper bien pegado. Ahora vamos a probar que salga perfectamente por la parte de arriba. A mí se me atoró al principio, así es que reacomodé todo el acordeón doblando lo del lado contrario. La tira más larga que está hasta el final también la doblé donde acaba el acordeón. Ahora sí, de nuevo a probarlo. Vamos a ver si no se atora y creo que ahora sí funciona perfecto. Pruébalo varias veces antes de que coloques la tapa que va arriba y de nuevo lo vuelves a plegar para guardarlo. Ahora sí, coloca silicón caliente por toda esta orillita y colocas la otra pieza de cartón. En esta pieza le pegamos una hoja de igual que el otro lado, recortando lo que sobre alrededor. Ahora con algo redondo que tengas por ahí vamos a trazar un círculo. Recórtalo tres veces. El diámetro es de 12.5 y necesitas otro más pequeñito de 7.5. Con silicón caliente pega los tres círculos grandes. Recorta una tirita larga del ancho de los tres círculos juntos. Vamos a pegarla por todo el contorno. Esta tiene de ancho 2 centímetros. Ya con esta cinta puesta, traza el contorno de este círculo en un pedazo de foamy. Recórtalo y pégalo aquí. También recorta otro círculo pequeñito para esta otra pieza. Dóblalo a la mitad y recorta un orificio en el centro para recortar un círculo. De preferencia usa tijeras pequeñitas porque así es más fácil. Ahora con un pedacito de foamy color negro vamos a pegarlo en el centro del círculo de cartón y enseguida el otro círculo, el que tiene perforado el centro. Con un marcador de color negro vamos a hacer el círculo más perfecto. Así es que si cortaste medio chueco, con esto lo vamos a perfeccionar. Ahora pega esta pieza en el centro del círculo más grande. Con un marcador negro vamos a dibujar unas líneas alrededor y unos numeritos para simular un lente de cámara. Casi ya casi terminemos mis chuladas. Con un pedacito de foamy vamos a recortar esta pieza que es la parte que está abajo del lente y con otra hoja de foamy vamos a marcar la mitad de esta caja. Un poquito menos de la mitad. Márcala por la parte de atrás y recórtala. Coloca el lente encima de esta pieza para marcar la circunferencia y recorta este huequito y la parte de arriba la redondeamos. Con un plumón de color azul o si tienes algún color parecido pero un poquito más fuerte, vamos a pintar el contorno de toda esta pieza y a difuminarlo con un pedazo de foamy. Primero ilumina la orillita y luego con un pedazo de foamy lo tallas para difuminar. Hacemos exactamente lo mismo en el lente por toda la orillita y difuminamos con el pedacito de foamy. Esto le va a dar volumen a la cámara. Ahora vamos a pegar todas estas piezas. Primero la pieza más pequeñita, luego el lente y por último esta pieza. Con el marcador negro vamos a hacer un cuadrito, rellénalo y dibuja unas líneas en vertical en cada esquina. Con otro pedacito de foamy recorta un óvalo pequeñito, pégalo arribita del lente y al lado la piedrita de bisutería. Si no encuentras esta pieza puedes colocarle un rectángulo de papel aluminio. Y ya para finalizar dibuja dos bolitas en este óvalo. Y listo terminamos. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve increíble? Es un regalo súper original con recuerdos y dedicatorias súper amorosas. Y bueno ahora sí, vamos con sus fotos que me mandaron esta semana. Me encanta ver sus chuladas creativas. Muchísimas, muchísimas gracias mis chuladas. De verdad lo disfruto muchísimo. Y si tú quieres salir en alguno de mis vídeos, no olvides mandarme tu fotografía súper chula y también tu manualidad súper linda a cualquiera de mis redes sociales. Bueno mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Nos vemos muy muy pronto con otra chulada creativa. Y no olvides regalarme un like si te gustó y ya si te fascinó y te encantó, compártelo. Ahora sí, ya me voy. Bye bye.